Buenos días. Bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. Hoy como todos los jueves tenemos un programa con mucha información. Bien, comenzamos con un tema que se viene tratando en diferentes medios de comunicación en las últimas semanas. Se trata de las empresas PIDO y MIDALES, cuyo funcionamiento no es la venta y tener un sueldo, sino el ganar dinero con atraer gente incauta al negocio. En el Perú son más de 14 empresas que se emplean en este sistema de engaño. Tenemos un informe detallado de cómo funcionan estas empresas. Veamos la nota. Ganar dinero sin trabajar tantas horas en una oficina, volverse millonario de la noche a la mañana, ser el dueño de tu propio negocio, son las frases utilizadas por algunos lobos empresarios. Quienes bajo un sistema piramidal conocida como la venta directa, buscan captar gente incauta como el flautista de Hamelin. Pero ¿qué es el sistema piramidal y cómo funciona? Estas empresas trabajan con personas, entre ellas jóvenes universitarios y desempleados que tienen ahorros y los hacen invertir su dinero para obtener ganancias en poco tiempo y estas a su vez jalar más personas al negocio. Suena a dinero fácil sin hacer mucho, pero no es lo que usted cree. Las cabezas de grupos siempre ganan comisiones por cada integrante que entra, pero cuando los nuevos integrantes, quienes son la base de esta, ya no pueden captar más afiliados. La red sin dinero colapsa, mejor dicho, lo pierden todo. Es un tema que se debe regular porque efectivamente las ventas piramidales son una estafa en la medida de que no hay ninguna estructura productiva que soporte al negocio, que esté generando riqueza, sino que se juega con la plata de unos y otros. A uno se le paga alta rentabilidad o intereses, pero con la plata que está entrando de otro. Entonces cuando tú haces un corte, no tienes cómo responder todas las deudas que ha recibido. Eso hay que diferenciarlo, por cierto, de lo que son las redes de mercadeo, que son formas de comercialización con algunos productos, algunos de los cuales dejan mucho que desear porque son productos milagrosos, pero finalmente son redes de mercadeo que se soportan efectivamente en la venta de productos en particular. El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, Crisólogo Cáceres, indica que se tratan de esquemas donde ofrecen a las personas grandes rentabilidades, superiores a los ofrecidos por otras entidades. En términos sencillos, se trata de esquemas en mérito a los cuales se le dice a la persona que se integra a estos sistemas, que se la convence, se la persuade de una manera muy efectiva, que si invierte una pequeña cantidad de dinero, va a tener una rentabilidad extraordinariamente superior a aquella que podría obtener en el sistema financiero formal. En el sistema financiero formal, las rentabilidades son muy pequeñas y, por ejemplo, cuando se pone una cuenta a plazo fijo, a dos, tres o cuatro años, la rentabilidad es de 6-7%. En las estructuras piramidales, en cambio, se puede obtener rentabilidades de 100-200%. Entonces, esto resulta bastante atractivo para las personas que son seducidas e ingresan a formar parte de estos esquemas. Bajo esta modalidad de estafa considerada ilegal, es que vienen siendo investigadas muchas empresas en el Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Venezuela, China, España, México, entre otras. También las empresas de marketing multinivel o venta directa han sido objeto de múltiples demandas y críticas en varios países. Esto por su similitud a los sistemas piramidales ilegales. Tal es el caso de Herbalife, que fue investigada por la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos durante 26 meses. Caso que recientemente concluyó en una sui generis conciliación, ya que se obligó a la empresa a pagar 200 millones de dólares y cambiar la forma en que hace negocios para evitar ser etiquetada por los reguladores como una empresa piramidal. Sin embargo, siguen trabajando bajo el sistema de venta directa. Los términos establecidos en la conciliación con la FTC establecen normas que debe acatar. A partir de ahora la compañía diferenciará entre los participantes que se inscriban simplemente para comprar un producto con un descuento y aquellos que se inscriban en la oportunidad de negocio. Los compradores con descuento no serán elegibles para vender productos o ganar recompensas. En tanto, los distribuidores serán compensados sobre la base de su comercialización hecha al por menor y tendrán tangiblemente los recibos de sus transacciones. Esto quiere decir que su remuneración se basará también en la adquisición de productos para uso personal dentro de los límites permitidos, por lo que están obligados a guardar los recibos de transacciones por comercialización. Este ha sido un duro golpe para Herbalife debido a que sus ingresos y acciones en el mundo bursátil se desplomaron después de que el diario Financial Times publicara que la compañía está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el FBI. Pero esto no fue el único caso. Como ustedes recordarán, en el Perú en los 90 sucedió un caso similar con el Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial CLAE, que tuvo más de 200.000 afectados y movió hasta más de 640 millones de dólares sin rendir cuentas al Estado. Por este hecho, su fundador Carlos Marrique fue condenado por estafa y se ordenó su disolución el 16 de mayo de 1994, logrando recuperar alrededor de 36 millones de dólares. Sin embargo, muchos no vieron ni un sol de sus ahorros brindados, estafa piramidal total. Otro caso muy sonado fue en el 2008 con Travel One, cuyo modus operandi fue sustraer el dinero de los incautos. Ellos tenían que dar una cuota inicial de 239 dólares, así como la escucha. Estas personas les hacían creer que la inversión realizada aumentaría en 6.000 dólares en poco tiempo. Este delito está previsto en el artículo 246 del Código Penal, referido a la intermediación financiera ilegal o captación ilegal de fondos públicos. La Superintendencia de Banca y Seguros denuncia a quienes han captado dinero del público sin su autorización. La juridiprudencia es cada vez más exigente con las víctimas, quienes esperan que los autores sean condenados por el delito de estafa. La SBS difundió un comunicado en el que se advierte sobre las operaciones de estos esquemas de captación de dinero no autorizados. Son 12 las empresas que vienen siendo investigadas y dos fueron denunciadas penalmente. En tanto, hay 18 empresas formales registradas en Capevedi y tuvieron una captación promedio de 538.155 jóvenes en el 2015, superando al 2014, con 481.256 jóvenes. Para For Life, una de las empresas inscritas en Capevedi, no existe el secreto profesional en su modelo de negocio, ya que para ellos dar a conocer su modelo mejora su éxito empresarial. Sin embargo, también utilizan un esquema de captación de personas para hacer crecer su negocio, que según señalan, se basa en la fidelidad de sus colaboradores y si ganas, si traes a tus amigos o desconocidos. En el mundo corporativo tradicional, allá afuera, pues efectivamente, mientras tú escondas tu fórmula secreta, entonces mayor éxito tienes. Aquí no, aquí lo tienes que mostrar. ¿Por qué? Porque mientras más gente sepa de esto, mientras más los puedan implementar, es mejor el éxito que tú vas a tener. Es aún mayor. Aquí no hay recuerdo, aquí tenemos un principio que se llama sembrar para cosechar. En el mundo corporativo primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. No, aquí primero eres tú, después eres tú, primero eres tú, segundo tú, tercero tú. Por consecuencia de que ellos nosotros tenemos resultados. Es un secreto, ultra secreto el modelo de negocio, cuando fácilmente lo googlea a uno y encuentra el modelo por todos lados. Sí, pero eso es ego, es ego puro, ¿no? Porque no hay ningún secreto. Tipo, el mejor plan de compensación que existe en este momento es el híbrido binario. Hay muchas empresas que utilizan ese sistema de pago en este momento. No hay ningún secreto. Y ese sistema de pago tiene 15 años, más o menos de 10 a 15 años. Y no, no hay ningún secreto en eso. Pero ahí yo creo que la lucha de egos es yo no voy a dejar que tú crezcas. Estas empresas obtuvieron grandes ganancias en los últimos años. Según datos de la Cámara Peruana de Venta Directa en el Perú, proporcionadas al Congreso, en el 2014 tuvieron ganancias de 3.770 millones de soles. En el 2015 el monto fue de 3.840 millones de soles y se estima que a fines de este año superen los 4.000 millones de soles, ganancias bastante jugosas que a decir de muchos sería un negocio rentable. Araspec no solo la SBS y Indecopy deben investigar este tipo de negocios ilegales, sino la policía con el fin de desbaratar estas empresas que trabajan en contra de la ley sin rendir cuentas al Estado. Tienen que ser mirados con lupa, este tipo de negocios tienen que ser más fiscalizados y tienen que haber canales para que entidades como la SBS o la propia policía estén mirando lo que sucede porque repito, estos esquemas pueden esconder detrás de su fachada aparentemente bondadosa cualquier cosa. Puede haber cualquier cosa detrás de estos negocios, desde repito esquemas que solo buscan estafar a las personas hasta lavado de dinero. En el Perú hay una empresa que viene creciendo en Latinoamérica. Se trata de la empresa peruana de esquema multinivel o venta directa, Function Pro Life, que comercializa productos para tratar los síntomas de diversas patologías, cuidándose mucho al indicar que sus productos curan pero no lo venden como medicamentos. ¿Pero cómo venden esos productos? ¿Cómo crecieron rápidamente en este rubro? Pues fácil, es a través de la captación de personas quienes deben invertir sus ahorros y vender sus productos, ofreciéndoles onerosas ganancias, así como atraer más gente a su red de venta. Su plan de compensación combina los modelos comerciales de la industria de mercadeo multinivel. Con este sistema, ellos indican que ganarían dinero rápidamente de 15 maneras diferentes. Ganas por referir los productos, ganas por tu equipo de trabajo, ganas hasta un 43% por tus ventas y ganas de muchas otras formas. Function Pro Life es una empresa sudamericana fundada en el año 2006 de inversionistas peruanos. Álvaro Zúñiga Benavides es el presidente y fundador de Pro Life Biotech y hasta el momento cuentan con oficinas en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela. Este crecimiento económico en el mercado de productos adelgazantes, nutricionales, entre otros, se debe a la gran captación de personas quienes invierten su dinero y estos a su vez hacen ingresar más personas en este negocio. Pero también existen denuncias por presunta estafa en cuanto a sus productos en medios digitales, quienes indican que habrían sido estafados. En agosto del 2015, en México, la cantante de pop rock Lucía Martínez López, quien buscaba lucir el cuerpo perfecto, habría fallecido por consumir uno de sus productos. Este hecho causó la indignación de los medios de comunicación, quienes en sus diversas plataformas hicieron público dicha nota. Estas declaraciones fueron realizadas por una amiga de la cantante. Por otro lado, Alexis Botelho Ramírez, especialista en nutrición humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, invitado justamente por Fusion a un foro de noches de bienestar, vive saludable, indicó que la muerte de la cantante no habría sido por ingerir un producto adelgazante. Otra denuncia es lo que publicó en su medio digital la revista Vela Verde en mayo de este año, en su edición 165, en la que señala que el fiscal superior Marcos Villalta habría denunciado sin pruebas a un ex colaborador de Fusion, en atención a la demanda que esta empresa le entabló por el simple hecho de haberse retirado de su fuerza de ventas para empezar su propio emprendimiento. El ex comisionista denunció penalmente al magistrado Villalta ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, que dirige el doctor Pedro Chávarri. El proceso aún sigue en pie. Cabe indicar que durante las dos últimas semanas insistentemente solicitamos una entrevista con la empresa, que hasta el cierre de nuestra edición no hubo una respuesta positiva. Esta y otras denuncias contra empresas piramidales circulan por las redes sociales, indicando que fueron estafados, otros amenazados por salirse y llevar consigo su modelo de negocio. Pero hasta el momento no hay alguna investigación de parte de las entidades encargadas y estas acusaciones quedan en el aire. En todo este tiempo de denuncias, cambio periodísticas y todo, solamente hayan dos procesos iniciados por captación ilegal de recursos a través de estas empresas. Porque cuando firman los contratos correspondientes, las personas que se adscriben a estos sistemas, en estos contratos hay una serie de cláusulas amenazantes, en las cuales las personas se comprometen a guardar la confidencialidad, las personas se comprometen a no iniciar esquemas similares, etcétera. Y entonces cuando una persona sale por la buena o por la mala de estos esquemas, lo último que quiere es tener problemas y además está amenazado. No sé, porque no es muy común que se divulguen cuántas personas han sido efectivamente agobiadas o han sido agredidas legal, judicialmente por las empresas estas cuando se salen del esquema. La gente no lo denuncia, es normal por tema de desconocimiento. Pero ahora, la gente que sí sabe de esto y sí se asesora, te llega el correo y tú pides asesoramiento, tú podrías ganarle una batalla legal sin ningún problema a ese tipo de empresas. Y lo he visto. Y yo creo que es importante que este tipo de espacios se den porque hay muchas empresas que haciendo abuso del desconocimiento, porque que le llegue un correo de ese calibre a alguien de 21 años, o sea, lo desbarata y no va a denunciar. Que le llegue un correo de ese calibre a una madre que emprendió en redes de mercadeo porque vio que era una oportunidad y que de pronto quiere pasarse a otra empresa porque se siente más cómoda en la otra empresa y que es en todo su derecho de pasarse. Le llega un correo del corporativo diciéndole te voy a denunciar y te va a caer tanto de penalidad. Cuando no hay, en ningún lugar te prohíben y en ningún lugar dice que te tienen que penalizar porque tú quieras cambiarte de red. Es más, eso sí es una medida arbitraria. El debate acerca de las cuestionadas empresas que operan bajo la modalidad de las pirámides se encuentra detenida en el seno de la Comisión de Economía del Congreso de la República, el cual se busca normar el ingreso, la evasión tributaria y las terribles condiciones laborales de estas empresas en nuestro país. Se espera que alguno de los 130 congresistas retome el debate en el Parlamento, el caso de las empresas que trabajan bajo el sistema piramidal y evitar que miles de personas sean engañadas y despojadas de sus únicos ahorros con el cuento de incrementar su dinero. Para que usted no sea estafado y engatusado por estas empresas que prometen altas ganancias por comprar sus productos, debe seguir estas recomendaciones. Primero debe identificar si la persona o empresa que les ofrece altos intereses por sus ahorros o dinero está autorizada por la SBS. Una herramienta útil para verificar si esta persona o entidad está autorizada para captar dinero es el portal web de la institución www.sbs.gov.p. Ya lo sabes, si eres víctima de estafa, no dudes en denunciarlo con los órganos correspondientes. Buenos días, nos encontramos con Martín González, abogado, catedrático y mejor amigo aún. Hemos compartido en un momento labores congresales, no por supuesto como congresista, pero como asesores sí. Buenos días, Martín. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Zavala, necesitamos un ministro o un primer ministro técnico o un primer ministro político. Fernando tiene dosis mayores de político que su presidente, que Pedro Pablo Kuczynski, sin duda. Definitivamente. El político mayor tiene dosis mucho mayores. Aunque aún químicamente puro... No existe el político químicamente puro. Aya. Ok, bueno. Aya, la Torre de Herce, un político químicamente puro, nunca llegó a ser presidente de la república, probablemente. Pero, en términos generales, creo que la elección ha sido buena. Tiene dos ventajas. La primera de ellas es que no participó en el proceso electoral. Y los procesos electorales dejan una serie de muertos y heridos con los que luego se tienen que cargar. Él no. Él ha sido un espectador más de la campaña política. El tema de comisiones, ¿cómo lo ves? Trece comisiones, me parece que le tocan al partido... Bueno, la distribución hace que los fujimoristas tengan trece. Hay un tema de proporcionalidad ahí, es cierto, ¿no? Claro. O sea, no hay forma de decir que no... O sea, eso es lo que tiene que suceder. Sí, exacto. La pregunta no es cuántas comisiones van a tener, sino la pregunta más importante es cuáles. Ahí hay posiciones encontradas. Yo soy un convencido de que la oposición tiene que tener, naturalmente, la comisión de fiscalización. Y la oposición al gobierno, es decir, a quien maneja el presupuesto, nosotras que la bancada fujimorista. Creo que les corresponde a ellos ocupar la comisión de fiscalización. Creo que porque te va a tener que cuidarse más de frente amplio que de los fujimoristas. Sí, sí, es probable, ¿no? Pero ahora hay otras comisiones que van a ser más sensibles para el gobierno, para el ejecutivo, por lo que quiere llevar adelante. Me pongo a pensar en voz alta básicamente en dos. Educación, si es que se hace todo aquello que se ha anunciado. Economía, si es que se quiere hacer con el sistema previsional toda esta gran reforma que requiere y no estos parchecitos que se han hecho en los últimos años. Esas dos comisiones, por ejemplo, para mí, son claves. Yo no creo que el fujimorismo no vaya a querer controlarlas. ¿Presupuesto? Ahí está probablemente la gran pelea, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene más al país? ¿Qué es lo que le conviene más al país? La comisión de presupuesto es una comisión que lo que hace es asignar un presupuesto en función de la propuesta que le hace el Ejecutivo el 30 de agosto. Pues bien, lo ideal sería que esa comisión estuviera en manos de aquellos que han propuesto el presupuesto que van a ejecutar el año siguiente. Sin embargo, hay que ser realistas. Los niveles de maniobra del presupuesto son mínimos. Hay que acordarse que la mayor parte del presupuesto, la verdad, son gastos que ya se encuentran acotados a estas alturas. Quizás hasta un 10% máximo, por ahí puedas mover algo, pero... Tienes un margen de maniobra del 10, del 9, ahora con el déficit... Ah, bueno. En fin. Entonces creo que eso va a ser parte de la negociación. La comisión de presupuesto va a terminar siendo parte de una... A la larga, ¿quién la preside? Tampoco va a tener la importancia de que estimamos. Porque en realidad toda va a tener mayoría del fujimorismo, ¿no? O sea, los votos los van a tener en todas las comisiones. Claro. Es cierto que, sin importar quién preside la comisión, como las decisiones dentro de la comisión se toman por votos, y dentro de la comisión la mayoría de votos van a ser fujimoristas, alguien dirá, importa poco quién la preside. Pero también es cierto que el presidente de la comisión... Maneja agenda. Marca agenda. Marca agenda. La marca agenda, y eso sí es importante. Y eso es importante, y a veces es tremendamente importante. Hemos visto proyectos de ley que se han quedado encarpetados durante largos meses, esperando opiniones del Ejecutivo o de especialistas, cosas que no es indispensable. El legislativo no puede evitar de su deber, de su obligación de legislar, esperando que le lleguen opiniones. Para eso tiene cuadros, tiene técnicos. Pero la presidencia de una comisión te da un manejo político que no es poca cosa. Finalmente, Martín, ¿qué estima quedó ocurrido en estos cinco años que vienen al Congreso? Yo espero... ¿O cuál sería la agenda que tú sugerirías? Yo pertenezco a una generación que creció en épocas de crisis, acostumbrados a la escasez, y la mitad de mi generación o hacía cola en una embajada para sacar visa, o estaba haciendo cola en el aeropuerto porque ya tenía la visa para irse del país. Entonces, los últimos 15 años han sido verdaderamente esperanzadores. Hemos vivido un crecimiento importante. Ahora, también es cierto que esto no se va a repetir. Si nosotros comparamos nuestras cifras con las del año 2001, hemos mejorado mucho, pero la verdad es que tampoco hemos aprovechado esa ola como podríamos haberla aprovechado. Yo espero que, habiendo transcurrido estos 15 años de crecimiento, en los próximos cinco se puedan realizar esas grandes transformaciones en infraestructura y en el sistema político que nos permitan pensar en el país en el 2030 y en el 2050. Creo que a los gobiernos subnacionales con quienes se está relacionando también Pedro Pablo Cuchisque en las últimas semanas, hay que dejarles la obra menuda. Son las municipalidades las que tienen que hacer los caminos de penetración. Son los gobiernos regionales las que tienen que hacer la obra pequeña. El gobierno nacional en estos cinco años tiene que hacer la obra transformadora que es la gran obra de infraestructura. Esa obra de infraestructura que permita modernizar en serio al país. No de a poquitos, sino modernizar en serio. Fernando, ¿hace cuánto que esperamos la segunda pista de aterrizaje del Jorge Chávez? El tema de expropiación, que no termina nunca. Ahí tú tienes un tema que se convierte en un pollo botella para todo el desarrollo turístico de este país. De nada sirve que tengamos una gastronomía maravillosa y mucha historia y riqueza para mostrar a los turistas si no tenemos cómo recibirlos. Nuestro aeropuerto está conectado. Y nos ha costado media vida el hacerle una segunda pista al aeropuerto Jorge Chávez. Ese es un ejemplo patético de que necesitamos un gobierno y con esto respondo a tu pregunta. Necesitamos un gobierno que en estos cinco años nos demuestre cómo es que emprendes las grandes obras transformadoras, las grandes obras de infraestructura. Atrás de ellas viene el empleo. Atrás de ellas viene el bienestar. Pero tienes que ser un gobierno que se atreva a realizar la gran obra de infraestructura. Muchas gracias por haber venido a nuestros estudios. A ti las gracias. Eso fue todo por hoy amigos. Esperamos encontrarnos la próxima semana con mucha más información que ustedes necesitan. Permiso.